De lejos divisía una lucecita allá en el pueblo, de intriga se llenó mi cuerpo a saber lo que pasaba. Cuando en el lugar me encontraba, sin un peso en el bolsillo, me temblaban los tobillos a ver la guayna bailando y un dos hilera sonando al compadre te chamamé. ¡Buenas tardes, buenas tardes amigos! ¡Así comenzamos, así comenzamos! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar y dentro! ¡Ojo, jo! ¡Arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas por vos! ¡Ojo, jo! ¡Arriba las palmas, las palmas! Con aprecio te dedico a bollo y becaján, que le das gusto a tu bailar a toda la barra del pavo. Y no sos pica para el trago, te gusta volcar al pinto. Con ego, arran tu amigo, se habrán farreado la zona, en la estancia a la querendona y la pista al cardenal. Por paisano calavera, de la esperanza y el palenque, nadie te pudo y lo harás. ¡A ver esos apujeros! ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Eso, Ricky, eso, niño! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Várate! Arriba los amigos, forma un fútbol y un perián rebe. ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Pedache! 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 ¡Alegría, alegría, 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 alegría mi gente! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, eh! ¡Ay, va que lleno, va que lleno! ¡Ay, no va a llevar el paisano, no va a llevar el paisano! ¡Ay, está así, niña, cabello! El caballo Saino Manso en un tiempo allá lejano, el atlete va actuando para tareas canjenas, y también en las carreras supo hacerse respetar por su forma de largar, salidor en la partida de los 200 metros para arriba, nadie se pudo igualar. El caballo Saino Manso en un tiempo allá lejano, el caballo Saino Manso en un tiempo allá lejano y el caballo Saino Manso en un tiempo allá lejano, ¡Vámonos los Andes, los Andes, los Andes! ¡Vamos el año! ¡Vamos el año! ¡Ahí le vale, le vale, Sano! ¿A dónde está Carguito Novera? ¡Venite, Carguito! ¡Venite, Carguito! ¡Vení! Hoy que han pasado los años, nos ponemos a pensar y también a valorar los consejos recibidos de nuestros padres queridos por hacernos trabajadores y honrados si te haces el recobado, enseguida te enderezas con unos buenos chicosazos ¡Vamos! ¡Sapa y sapa y sapa y sapa y sapa! ¡Taco y suena! ¡Taco y suena! ¡Taco y suena! ¡Taco y suena! ¡Taco y suena la banda! ¡Levantando por la cadera! ¡Levantando! ¡Vamos! ¡Arriba rícate! ¡Vení, hermanita! ¡Levantando! ¡Vení, Barrito! ¡Vení, Barrito! ¡Se hizo decirte el caro! ¡Arriba no era! ¡Vení, Barrito! ¡Vení, Barrito! ¡Vení, Barrito! ¡Vení, Barrito! ¡Vamos a ti! Cascador y ligero, me metí por un estero hasta que al fin lo encontré. Un grito le pegué, caray, toro que salió fuerte, como probándole a mi suerte mi crece y le cargué. A la paleta la rimé y le empecé a echar las trenzas. Envió una alegría inmensa del como derrotado. Al animal resignado se le aprochaba la pata. No la saca la barata, el toro mal acostumbrado. Nunca te habían casitado por el temor, tu guapa. ¿Cómo me queda en tu estancia tan engendrada y costera? Si hay de fuerza de mirado, te he rendido de mi asidera. ¡Adiós, madre, vale, chaco! Arriba la gente, San Rafael, formosa. Arriba la gente, San Rafael, formosa. ¡Gracias mi abuelo! ¡Gracias mi abuelo! ¡Gracias mis amigos!